Caixo Gustioi. Este es un mensaje para todos y todas las donos tierras. Vivimos momentos insólitos que nunca habíamos pensado que íbamos a tener que vivir, pero quiero que sepáis que en estos momentos, desde este ayuntamiento, estamos trabajando de forma coordinada y colaborando con el resto de instituciones para hacer frente a esta situación. También quiero que sepáis que esta ciudad está siendo referente por su comportamiento cívico, maduro y responsable. Apenas tengo que destacar incidencias negativas, porque sé que todos estamos cumpliendo las indicaciones que desde las propias instituciones estamos dando. Quiero agradecer la actitud comprometida de todos los trabajadores municipales, prestando todos los servicios que están prestando en este momento, de forma comprometida, como digo. Quiero mencionar especialmente también a todos los profesionales de la salud que están trabajando en nuestra ciudad y en nuestro país. Y, como no, a los comerciantes y empresarios que siguen prestándonos sus servicios. También quiero agradecer a todas las personas que siguen trabajando desde casa. Y, finalmente, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los grupos municipales por las aportaciones que hacen. Finalmente, quiero lanzar un mensaje de serenidad, porque desde la serenidad saldremos adelante. En este momento de aislamiento es más importante que nunca que seamos capaces de ir juntos hacia adelante, de trabajar juntos, porque juntos y en calma saldremos mejor de esta situación y podremos seguir construyendo una ciudad y una sociedad mejores. Es que recasco.